Jeeeey, Jeee, Jeee, Jeeeey Y aquí, en Rrrr, Real Play En el Gameplay de Minecraft con el señor Atelix y Víctor Y toda la pollada, mira, mira, mira Y toda la pollada aquí, hola pollada, ¿qué pasó? Hoy quería presentarte Filmora11 Un editor de vídeos que es una pasada Que ya lo conocías, tranquilo Porque han traído un montón de cosas nuevas Y es que fíjate, han puesto ahora mismo un nuevo modo Que se llama modo instantáneo Donde te van a dar cerca de un millón de plantillas No hombre, tantas no, pero son un montón, eh Muchísimas plantillas donde te van a dejar hacer el vídeo Que a ti más te guste, pero mucho más sencillo Simplemente arrastrarás encima de la plantilla tu contenido Y se hará, mira por ejemplo, un vídeo para tu bebé Anda que no quiere hacer uno, un vídeo para el bebé de su amigo o de su amiga Incluso, fíjate, podrás hacer un vídeo para el cumpleaños de tu mejor amigo o amiga También hay un montón de cosas nuevas en el stock de medios Donde encontrarás miles de imágenes y de vídeos súper divertidos para utilizar Y aparte, también tenemos el proyecto de la nube ¿Qué quiere decir esto? Para poder subir tu proyecto totalmente a la nube Y podrás compartirlos mucho más rápido Aparte también tienen un canal de YouTube donde tienen miles de tutoriales No te los quieres perder Fíjate, nos van a enseñar cómo animar imágenes, logos y todo lo que quieras Así que ya sabes, suscríbete al canal para no perderte ninguno de sus vídeos ¡Vámonos ya! Ten, este ten es el pollo en femenino ¡Cómo mola! Sí, 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 vaya, es la leche y bananera Es la polla ¡Eh! Bueno, gente, hoy estamos aquí en un 10 segundos, un minuto, cinco minutos Y aquí no sabéis qué vamos a dibujar Eh, pollos Eh, no El que le ha dado click a la miniatura ya sabe qué vamos a hacer ¡Vamos a hacer minions! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Son muy pequeñitos! Ah, vale, vale Pero los vamos a intentar hacer un poquito grandes ¿En serio? Entre tú y yo, entre tú y yo, Víctor Los minions son igual de pequeñitos que la cola de Fénix ¡Eh! ¡Eh! ¡No te pagues! ¡Mira qué larga que es! ¿A verla? No, no, no la mire Bueno, gente Pues ya sabéis Si creéis que vamos a hacer un pedazo de minion súper guapo y súper divertido Dejad un pedazo de like Comentad qué os parecen los minions Y decid cuál es el mejor Dicho todo esto Vamos a empezar a construir ¿Os parece bien? ¡Sí! Vale, pues voy a preparar por aquí el cronómetro Y vámonos allá ¡Estáis listos, chicos! ¡Listísimos! ¡Estamos! Dicho eso Bueno, yo el mío, yo el mío ¿Cómo que cada uno el suyo? Que son 10 segundos ¡Madre mía! Pues 3, 2, 1 y... ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Empezamos! ¡Eh! Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Cuatro! ¡Tres! 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 ¡Toma! 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 ¡Mira, me quedo bien! ¡Oye! Pero esto que... Esto que... ¡A ver! ¡Hola! ¡Eh! Pero mirad el mío, si es un churro ¡Ey! Mira el mío, mira el mío Estoy orgulloso del mío Mira, mira Reus ¡Eh! ¡Ey! ¡Tú trampas! ¡Qué tramposo! ¡Ha puesto una cabeza! ¡Ha sacado una cabeza! ¡Hombre! Es que es más fácil en 5 segundos Si no, no se puede apuntar ¡Eh! ¡Eh! Así, sí, ¿verdad? ¡Eh! 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 a ver que ajuste a ver que juzgar a la gente si no se ve oye víctor dame una cabeza de minión yo también quiero llevarlo para el vídeo para de toma una cabeza de minión muchas gracias no te pases ahora tengo puesta miniatura 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 como fuéramos willy rex venga va dicho esto gente después de construir ese mojón si gracias a cenix dicho esto venga va que vamos a hacer minión en un minuto qué os parece bien hombre más difícil porque es más difícil así que preparar vuestros materiales y empezamos venga vale va estáis listos o no estamos listos ahora todos el mismo hay que construir un minión super super grande que haces esta es la derecha o la izquierda esta es la izquierda pero para de hacer y play parate así es la pierna pero pero que 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 empeñe el fil dino es tonto que primero tira los pantalones vale yo le hago la la tercera me estás estresando tío quiero hacerlo las manos dejarme pues así así son las manos perfecto perfecto víctor arriba cuántos bloques 22.000 bloques 23.000 bloques No, hombre, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Está quedando genial, loco Está quedando muy bien, Carlos Ahora, ahora aquí, negro No, 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 para, para, para Los ojos, los ojos La calva, la calva, la calva ¿Qué hacéis? Me estoy poniendo nervioso ¿Qué quedan? 15 segundos 15 segundos Corre, corre el ojo No lo entiendo, es que es tonto De igual, terminalo, terminalo, terminalo Venga, venga, venga El minion No llegamos, no llegamos, no llegamos Single ladies Pero vaya sol Tiempo, tiempo, tiempo ¿Qué le ha pasado a la boca? ¿Qué le pasa a la boca? Oye, le podemos arreglar, es que me está dando mucho penita No, es que es así, está en 5 en 5 en 1 minuto En 1 minuto, vale No, no, déjalo, 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 como estaba Eso es ilegal, eso es ilegal Vaya sonrisa de caca Me os he hecho Y el... Eh, pero tú no se ha salido tan mal, eh Hombre, no, pues está bastante bien Bueno, gente, ya sabéis, votad en los comentarios Que os ha parecido este Y vamos ahora al de 5 minutos Bueno, chicos, ¿estáis listos para hacer el último minión? ¡Vamos, vamos! Eh, espera, 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 que no está junto Que no está los 5 minutos Tienes que poner el memómetro Perdón, 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 me he ilusionado ¿Tengo que poner el memómetro? Venga, ¿estáis listos? Sí, estamos listos Pues, escuchadme una... Eh, ¿qué haces con una teleta? Nada Es que va a ser un... Un minión de locos ¿De locos? ¿Qué quiere decir? ¿Que va a explotar? No Bueno Ya, Rius, tú déjate llevar Escúchame, Azenix, seguimos a Víctor porque es el constructor ¿Vale? Dos, uno, y seguimos a Víctor Vale, vamos a hacerlo en 3D, en 3D, en 3D 3D, vale, vale Voy a hacer yo las patas aquí Ahí estamos, perfecto Y hay que hacerlo... ¡Varigudo! ¡Varigudo! Vale, pues... Vale, vale, vale Pues, pues, hacemos así Y... Y vale Yo le pongo los pies en la barriga, yo le pongo los pies en la barriga Vale, tú la barriga y yo le voy haciendo la cabeza Venga, venga, soy yo a... Eso, eh, Azenix, bien, vito, vito, vito Se veo rápido Y a Zenix, ¿qué está haciendo? No está haciendo nada Le hemos traído para que aprenda Oye, hay que hacer un culito tierno, ¿eh? Hay que hacer un culito tierno, ¿eh? ¡Hala! Culito no ¿Cómo que no? Los minions no tienen culo Siempre tiene ahí un... Un trasero, un trasero muy bonito Mira, mira, Zenix, ven, 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 mira, mira el trasero que le he hecho A ver... Un culito respingol Uy, que trasero, ¿no? Sí, sí, tiene un trasero, tiene un trasero... Está travieso el Rius, ¿eh? ¿Cómo le gustan los minions, los Rius? Vale Voy a co... Voy a poner aquí otro bloque Oye, oye, que ya voy a un minutazo, ¿eh? Sí, pero vamos muy bien, eh Vamos, vamos, genial, vamos, genial Oye, oye, oye Sabéis que cuando el tiempo pasa rápido Es porque lo estáis pasando muy bien Hombre, es que yo al lado de Victoria Zenith siempre me lo paso bien Claro, yo también, por eso os digo Habría que hacerlo de 10 minutos Disfruto, disfruto mucho Cuando estoy con vosotros chicos, porque me caéis muy bien Vale, yo le hago un bracito aquí Yo le hago, yo le hago, yo le hago Yo quiero hacer que esté agarrando un arma letal ¿Qué dices? Vale, no, pues el brazo Tú al de si quieres el arma letal y yo le hago un brazo normalito Es que no me cabe, tendría que atravesar el otro minion Pero bueno, no va a hacer, no va a hacer ¿Y qué problema hay que atravesar el otro minion? Ningún problema Oye, me ha quedado, me ha quedado Eh, 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 la Zenith va Eh, la Zenith va loco Sí, 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 no, la Zenith sí que sabe La Zenith va loquísimo, loco Bueno, no tiene un arma, tiene una granada ¿Una granada? Yo soy de granada Sí, este tiene que ser tu hermano Vale, a ver, estoy poniendo ya aquí el cuello del minion Para poder... Le hago una mecha Como que se está activando Tú hazle lo que quieres, pero házselo ¿Sabes lo que eres? Sí, 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 sí Una mecha Tú hazle lo que quieras, pero házselo ya Porque se nos acaba el tiempo, eh Es una minion Oye, me habéis tapado el culete No, hombre, no Se lo vuelvo a hacer Se lo vuelvo a hacer Buah, qué bien está saliendo el minion Qué barbaridad Ahora cuando le hagamos la cabeza Eh, tres minutos Chicos, que hay que hacer que le haga la cabeza, eh ¡Currid! 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 Una cabeza de pepino Una cabeza de pepino Si no hay otra Vale, pues como la mía Vale, para arriba Vale, a ver, a ver Para arriba, para arriba la cabeza de pepino Subimos Subimos, subimos Que no las pelamos Ah, pero... Pero esto es muy... Muy pepino No tan... No tan pep... No tan pepino, eh No, no... ¡Hace mis play! A ver... Perdón, perdón No creo yo que tenga tanto pepinamiento La cabeza de un minion, eh ¿No? Un poco de respecto Al minion Respecto o respeto Le voy a hacer las... Mírale, a este No lo hacemos calvo Lo hacemos con pelitos Claro, hacerle... Hacerle unas puntitas de pelo Claro, claro Es súper gracioso Muy, muy gracioso Vale, vale Atenis, ¿puedes ayudarme con la cabeza? ¿O qué estás haciendo? Tiene muchos pelitos Tiene muchos pelitos Estaba viendo los pelitos Está bogeada aquí la cabeza, eh La asimetricidad de la cabeza está bogeada Está... Vale, ¿cuánto hay que hacer más? ¿Hay que hacerlo más ancho? Sí Más ancho que estrecho Hay que ensancharlo ¿Uno más o dos? Uno a uno debería, eh Tú no toques mucho No, no me toques a mí mucho la moral tampoco, eh Vale, guay, guay, guay Estoy, 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 estoy Se nos está liando, eh Se nos está liando Sí, sí Se está complicando el minion, eh ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre a Zenix! ¡Corre a Zenix! ¡Que llegamos tarde! ¡Corre, Lora! Vale, eh... ¿Qué Lora? ¿Qué dice este de Lora? ¿Quién es Lora ahora? Ay, colabora, perdón No, como Lora Ah, vale ¡Eh! Que has puesto un bloque más Ya lo tengo que rellenar todo Madre mía Maldito Yo ya hay alguien que... Bueno, ya lo hago Ya lo hago Estoy rellenando, estoy rellenando como un campeón, eh Y aquí la sonrisa No, aquí No, es demasiado grande El ojo ¿Cómo? Uno a la derecha O sea, uno a la izquierda Vale, vale, vale Uno a la izquierda Uno a la izquierda Sí, 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 sí Subo, 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 subo Uno para arriba y uno a la izquierda Vale No, no, porque me llegas bien Replace ¿Qué dice? Que lo tienes más pequeño Ah, vale, hazlo más pequeño, hazlo más pequeño, hazlo más pequeño Vale, vale, vale Menos ajudo, menos ajudo Vale, vale, lo pongo yo Blanco, pon el... Ahí, yo pongo el blanco, yo pongo el blanco Vale, pon el blanco Pero lo voy a corrido Pero que está haciendo hacer y no está haciendo nada No está haciendo nada No está haciendo nada Que sí, que está haciendo del interior del Minion Del interior del Minion Pero que interior del Minion Que sonrisa es esa de caca, Víctor Sí, a ver Nooo Sí, está gracioso, está gracioso Vale, vale, vale El pelo no me gusta No me gusta, no me gusta el pelo, eh No me está gustando mucho Pero que el pelo es muy pequeño Ah, hay que terminar el lado Hay que terminar el lado Vale, vale, vale El lado izquierdo No me está gustando nada, eh Aparcando Y... Dos Uno Y... Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Eh Ha quedado genial A ver Eh... ¿Por qué le cuelga el Minion Un bulto de abajo? Mira la Tenix Eso es lo que está haciendo el tío Todo el rato Eso es lo que ha hecho todo el Víctor Mi tío No, 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 no Casi a Víctor Casi a Víctor ¿Y dónde ha puesto la entrada? ¡Eh! ¡No podemos entrar por aquí! ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí ¿Por qué es la entre... ¿Dónde estamos? Oye, pues me gusta la casa del Minion Al final Esa ha quedado buena casita Está muy currado el interior A Tenix Está muy currado Escúchame, menos mal que lo has hecho a Tenix Si no, buf ¡Vuala! ¡Eh! Se ha hecho ca... Mira, tiene el culo abierto De haber hecho caca ¡Qué asco! ¿En serio? Que angustiado, Tenix Bueno, pues a mí es el que más me ha gustado, eh Oye, pues... Eh... Pues sí Que la gente vote cuál más le ha gustado más Si el de 10 segundos En el que no hay nada El de un minuto Que hay un pixel art Bastante bonito O el de 5 minutos Que está épico, eh Pero le falta algo, Rius Le falta algo Aquí va la gana Aquí va la gana, Rius ¿En serio? ¡No! ¡Pero la miniatura ha hecho funcional! ¡No! ¡No! Ya, tirar al Minion para la miniatura ¡Bua! ¡Suscríbete al canal!